Música Me llevo pase y pase por enfrente de su casa Y no hay una manera de bajarme a saludarla Y sus buses en la esquina van patinando una poca Era de sinvergüenza que quiere volverte loca Para que no estés conmigo, para que un puño de rosas Y si despides se vale, nos aplazaré la loca Música 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 Música